¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a comentar con usted una noticia verdaderamente cósmica. Recientemente, hace pocos días, fue anunciado un descubrimiento realmente espectacular en una de las revistas de astronomía más importantes que existen en la ciencia moderna. Ahora, resulta que hay un grupo de seis galaxias. Acuérdese que cada galaxia es un remolino imponente, interminable de estrellas. Nuestra galaxia, que es de tamaño intermedio, tiene como 400 mil millones de estrellas. Parece que cuando menos la mitad de ellas tienen planetas, así que imagínese cuántos planetas hay por allí. Un montón de nubes de gas gigantescas, gigantescas interminables. Si nos moviéramos a la velocidad más alta que ha sido conseguida por la especie humana, la velocidad de la sonda automática conocida como Nuevos Horizontes, que fue la que pasó cerca de Plutón, es el objeto más rápido que ha sido construido por la especie humana, el objeto grande. Digo grande porque en aceleradores de partículas puede acelerar protones casi hasta la velocidad de la luz, pero objetos visibles a simple vista. La velocidad más alta que hemos conseguido de manera directa, utilizando motores construidos por nosotros, en un objeto visible a simple vista, es la velocidad de esta sonda automática que le digo, y es del orden de 16 kilómetros por segundo. A esa velocidad, el cruzar una sola de estas nubes de gas que hay en el interior de una galaxia, le tomaría millones de años, entre varios centenares de miles de años, si se trata de una nube de gas chiquita, a varios millones de años. Y nubes como estas hay centenares y no es que miles de ellas tiradas en la galaxia. La galaxia es tan grande que le caben miles de estas nubes y la galaxia es mucho, mucho más grande. Cada galaxia es un infinito desde nuestra perspectiva, desde nuestros sentimientos. Cuatrocientas mil millones de estrellas. En el caso de una galaxia promedio, porque hay unas que tienen más de un millón de millones de ellas. Bueno, hay seis galaxias que se pueden apreciar a gran distancia. La luz que nos llega de ellas salió cuando el universo tenía menos de mil millones de años de haber nacido. El universo tiene siete mil setecientos treinta millones de años. Hasta donde podemos decirlo y lo podemos decir con bastante confianza. Otro día le digo, ¿cómo? Usted nos dirá. Usted manda. Acuérdese que a través de sus comentarios que deja usted aquí abajo, nosotros vamos buscando los temas que son de su preferencia. Pero bueno, el asunto es que antes de que el universo cumpliera sus primeros mil millones de años de existir, ya se habían formado galaxias, y se pueden apreciar seis galaxias. Imagínese el tamaño que tiene cada una de ellas, la masa que tiene, la energía de movimiento que tienen todas esas estrellas. Bueno, pues estas seis galaxias están atrapadas por un campo gravitatorio verdaderamente bestial. A pesar de que la fuente de ese campo gravitatorio está a varios millones de años luz de distancia de las galaxias mismas, es tan intenso este campo gravitatorio que las galaxias enteras giran alrededor de este objeto invisible. Lo más espectacular de todo este caso es que, de acuerdo con la teoría, este objeto es más pequeño que el punto de una I. Ese objeto tiene una masa que es difícil estimarla con mayor precisión, pero muy probablemente es superior a mil millones de veces la masa del Sol. Piense usted en la Tierra. Es gigantesca, interminable desde nuestra perspectiva. Nos tomó miles de años darnos cuenta que era redonda. Ahora, la Tierra es 109 veces, el diámetro de la Tierra es 109 veces más pequeño que el del Sol. El Sol es inmenso desde la perspectiva de la Tierra. Es la diferencia de tamaño que hay más toscamente entre una pelota de softball y una casa promedio. Es la diferencia de tamaños entre el Sol y la Tierra. ¿Cuánta masa tiene el Sol? Bueno, multiplique eso por mil millones y eso le da la masa del pozo negro cuya gravedad hace orbitar a estas seis galaxias. Y la teoría dice que la materia de ese pozo negro está concentrada en un punto infinitamente pequeño. Es verdaderamente enloquecedor. Esta nota, que no es la principal de esta cápsula, sirve para ilustrar las características de los objetos más poderosos, extraños y reveladores de todo el universo conocido. Los pozos negros. La teoría general de la relatividad nació entre 1916 y 1919. La primera forma teórica razonablemente completa de esta teoría fue presentada por su único autor, Albert Einstein, precisamente en ese año, 1916. Y fue en 1919 cuando se realizaron las observaciones que demostraron por primera vez que la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad, es digna de atención. Usted puede tener la idea más loca del mundo, la que usted quiera, mientras que sea razonablemente consistente y mientras tenga una estructura que permita verificar si es cierta o no. Hay que tener la maña para construir una teoría, una explicación de algún fenómeno natural, de manera que esa explicación pueda someterse a la prueba objetiva de la naturaleza. Aquí usted pueda decir, mira, si mi teoría es correcta, entonces cuando tú observas tal y tal fenómeno deberías tener este resultado. Ah, pues entonces agarra usted su telescopio, microscopio o lo que sea, busque usted ese fenómeno y ve si lo que predice la teoría es correcto o no. Si funciona, hace otra prueba y otra prueba y otra prueba. La relatividad lleva metida en ese proceso más de 100 años sin fallar una sola de las pruebas. Y atinándole con precisión, usted hace una predicción así muy, muy precisa, usted va a observar en un cierto fenómeno, este, con el aparato que va usted a medir, le va a salir tal y tal numerito. Hace usted la predicción y luego hace la observación y los números checan perfectamente hasta en menos de una parte en mil millones. La relatividad hace predicciones que checan con la teoría hasta los últimos decimales. Y ha funcionado de maravilla en 100 años a las que ha sido sometida a todas las pruebas más toscas y extremas que se puede usted imaginar. Los científicos a veces de veras parece que están un poquito chiflados porque trabajan mucho tiempo para construir una gran teoría. Y una vez que la tienen completa, lo primero que hacen es empezar a darle de patadas y de martillazos a ver si se rompe. Con la idea, o figurativamente hablando, con la idea de que si una teoría está bien construida, va a soportar cualquier prueba. Bueno, la teoría general de la relatividad, con mucho, es la más conmovedora y profunda en toda la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia, la teoría general de la relatividad se convirtió en la primera idea científica verificable que describe al universo completo. Por primera vez había forma de demostrar más allá de toda duda razonable si el universo es infinito y eterno. Ya que no sabe qué, no es eterno. O tuvo un origen o va a tener un final. Todavía no estamos completamente seguros de si es infinito o no, pero tuvo un origen. Y es más, gracias a la misma teoría de la relatividad y observaciones ultra precisas realizadas con observatorios terrestres y espaciales, sabemos ahora cuándo nació el universo con un error de menos del 5%. Hace 13.730 millones de años, le han movido un poquito a la cifra. De vez en cuando sale algún otro grupo de observación con técnicas más avanzadas y le corrige un poquito, pero por muchas vueltas que le dan utilizando técnicas diferentes, todos los equipos de investigación serios que han trabajado sobre el asunto llegan a prácticamente la misma cifra. Si le podemos poner fecha al origen del universo, el universo tuvo un origen y esto es demostrable, ¡ay mamá! Una cosa es que los rollos sobre el origen del universo se los cuente una fantasía, una mitología, una filosofía religiosa, a que se lo digan unas fórmulas que usted puede verificar, que puede someter a prueba, a la prueba de alguna cosa que hace usted en un laboratorio o que hace usted en algún observatorio. Bueno, la teoría general de la relatividad cuando apareció era tan extraña y tan profunda que realmente mucha gente no quería creer en ella, aunque las pruebas estaban allí. Comenzaron a llegar observaciones que confirmaban las ideas de Einstein. Esto, por cierto, sucedió al final de la Primera Guerra Mundial, de la peor guerra de toda la historia del mundo hasta ese momento, cuando todo mundo odiaba a todo mundo y fue en ese momento cuando un científico inglés, Sir Arthur Stanley Eddington, juntó dinero, hizo esfuerzos así verdaderamente dramáticos para poder ir muy lejos de su natal, Inglaterra, a observar un eclipse de sol para confirmar la primera predicción de la teoría de la relatividad, que fue hecha por un sabio alemán. El ver que todo mundo se estaba pegando, mordiendo a todo mundo, echándose la culpa de la Primera Guerra, etcétera, etcétera, y de pronto que el público viera que en medio de toda esa porquería social, dos investigadores, uno alemán y uno inglés, se sonreían, se daban la mano y se ayudaban el uno al otro, fue realmente sacudidor. Para mucha gente fue un mensaje de gran esperanza. La única manera de salir de la locura de la sociedad en la que vivimos es a través del conocimiento. ¿Y sabe qué? Eso sigue siendo cierto aún ahora. Bueno, pero retachando al tema de hoy. La teoría general de la relatividad es la mejor teoría que tenemos para explicar cómo se mueven los objetos visibles a simple vista en cualquier circunstancia. Sea en la superficie de una mesa de billar, sea en el espacio lejos de cualquier fuente de gravedad, o sea en ambientes en donde la gravedad es muy extrema. Cualquier cosa que genere o cambie el estado de movimiento de un objeto sólido es descrita por una sola teoría. La teoría general de la relatividad que puede explicar el movimiento de todas las cosas del universo excepto de las cosas más chiquitas. Ahí es donde entra la mecánica cuántica. Las dos ramas en las que está dividida en la actualidad la física describen cada una a su manera el movimiento de las cosas. Lo hemos comentado en otra ocasión. La física nació describiendo el movimiento de objetos, de caniquitas en una tablita de madera que usaba Galileo para verificar sus propias ideas. Así es como nacieron los primeros experimentos científicos y como nació la física. Y de entonces para acá, cada vez que se mejora nuestro entendimiento de cómo se mueven las cosas, cambia nuestro entendimiento del mundo y mejoren mucho la tecnología. Por ejemplo, cuando James Clerk Maxwell desarrolló las fórmulas que describen cómo funcionan, cómo se mueven los campos electromagnéticos, es que descubrimos la naturaleza de la luz y se abrió la posibilidad de detectar la existencia de formas de luz invisibles para nuestros ojos, como los rayos X y las ondas de radio. Y de allí salió toda la industria de la radio y la televisión y de allí salieron grandes avances para el mundo de la medicina. Nada más por mencionar dos. Dos de los muchos efectos positivos que tuvo el trabajo de Maxwell cuando nace la mecánica cuántica que describe el movimiento de las cosas muy pequeñas es que desarrollamos la tecnología electrónica moderna que nos permite las computadoras, teléfonos celulares, internet y todo eso, que ahora representan más del 30% del Producto Interno Bruto del planeta. Para que luego me digan que la ciencia no genera pesos y centavos. Que luego no quieren regresarle, aunque sea en pequeña fracción, para que se puedan hacer las investigaciones para curar COVID-19. Pero bueno, ese es otro rollo. Regresando al tema entonces, otra vez regresando al tema. Resulta que la teoría general de la relatividad hace una serie de predicciones que al principio mucha gente decía, no, pues esto no puede ser cierto. Por ejemplo, la teoría general de la relatividad predecía que el universo entero tendría que estarse expandiendo continuamente o contrayendo continuamente. En la década de los 20s, en la segunda mitad de la década de los 20s, Edwin Hubble, en colaboración con Milton Humason, descubrieron ese efecto. Lo vieron, lo midieron, lo verificaron de 10.000 maneras diferentes con miles de galaxias. Entonces, el universo se está expandiendo. Y la forma en la que se expande es exactamente la predicha por la teoría general de la relatividad. Fue una sacudida intelectual brutal y filosófica. Para aquellos que tenían suficiente tiempo para leer, de pronto fue posible entenderlo, calcular, ponerle fecha al origen del universo. Vaya, ven, vaya audacia. Y además, no solamente la teoría general de la relatividad le ponía fecha al origen del universo, ofrecía los medios para demostrar que el dato era confiable. Es difícil de transmitir lo que eso implica. Estamos tan zarandeados, apabullados por la información muchas veces exagerada, intencionalmente distorsionada que llegan a nuestros sentidos de todas partes, que nos cuesta trabajo absorber el impacto de lo que eso implica. El origen de todas las cosas. Mi recomendación es que se busque usted un espacio tranquilo, se aísle completamente de todos los ruidos durante cuando menos media hora y luego se ponga a pensar en lo que implica la teoría de la relatividad. Si lo hace a conciencia, de pronto va a sentir una sacudida, pero fuerte. Pronto se va a dar cuenta que la teoría de la relatividad está tocando los límites de la realidad. Pero bueno. El tema de esta ocasión es el premio Nobel de Física. El premio Nobel de Física tiene que ver con la predicción más extrema, más extraña, más poderosa de la teoría general de la relatividad. La existencia de los pozos negros. De acuerdo a cálculos que realizó entre otras personas el mismo Sir Arthur Stanley Eddington, la persona que ayudó a Einstein a presentar la primera prueba observacional en favor de la relatividad, un objeto suficientemente grande debería colapsar por su propio peso, por su propia gravedad. Y ese colapso debería generar un campo gravitatorio tan intenso alrededor de este objeto que ni la luz podría salir de él. Newton ya había especulado con esta idea alguna vez, pero sin meterle mucho entusiasmo. Bueno, pues Eddington se mete más con esta idea y le encuentra meritoria. Más o menos por esas fechas, poco antes, todavía durante la Primera Guerra Mundial, un investigador muy brillante que desgraciadamente enviaron a la guerra y murió como consecuencia de una extraña enfermedad de la piel que podría haber estado relacionada con las condiciones terribles que había en las fronteras con el frente ruso, Karl Zbarchild, se puso a trabajar en sus ratos libres en medio de la porquería de la Primera Guerra Mundial y logró, él entendía las fórmulas de la relatividad que son bastante complicaditas, él entendía los conceptos de la relatividad que son realmente poco familiares a lo que estamos acostumbrados todos los días y dice, bueno, pues es que es inevitable si la teoría general de la relatividad es correcta se deberían formar los pozos negros, cuando menos esa era la estimación de Zbarchild, pero mucha gente decía, no, 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 los pozos negros es algo demasiado extremo, no pueden existir, es una burrada. La primera demostración teórica completa de que los pozos negros deberían existir tardó mucho tiempo en llegar y llegó por etapas. La primera parte de esa demostración fue realizada por una persona que tuvo una vida un tanto trágica, el padre de la bomba atómica. Robert Oppenheimer fue un científico extraordinario, muy brillante, que durante casi toda su vida se había frustrado porque mucha de la gente que trabajaba para él en el proyecto Manhattan, en el desarrollo de la bomba atómica, tenía el premio Nobel y él que claramente era cuando menos del mismo nivel intelectual no recibía el premio Nobel. Realizó un trabajo, junto con otros investigadores, Richard Tolman, etc., en el que describe las características matemáticas de la relatividad y llega a la conclusión de que sería muy difícil que la relatividad fuera correcta y que al mismo tiempo los pozos negros no existieran. Fue un empujón fuerte en la dirección correcta, uno que en su momento le habría valido el premio Nobel. El problema es que murió de cáncer de pulmón antes de que tuviera la oportunidad de recibir el premio. El premio Nobel no se da en forma póstuma. Bueno, hay un caballero verdaderamente extraordinario que escribe libros verdaderamente enloquecedores, Roger Penrose, se ha metido con un montón de temas, con geometría, con matemáticas, etc. Vale la pena que busque los libros de Roger Penrose, que tiene muchos. Roger se escribe Roger y Penrose se escribe Penrose, P-E-N-R-O-S-E. Hágame caso, busque los libros de Penrose. Hay muchos de ellos traducidos al español. Algunos son gordotes y le va a tomar un rato largo leerlos, pero hay otros delgaditos de divulgación que son buenísimos. Las ideas que circulan por la mente de Penrose son extraordinariamente originales y habla sobre la naturaleza de la inteligencia, sobre la naturaleza misma del espacio y del tiempo. Es una de las imaginaciones más poderosas en el mundo de la ciencia. Y es un matemático y físico con un gran conocimiento de ambos temas. Así que no solamente puede echarse el rollo filosófico sobre la naturaleza del espacio y del tiempo, sino que puede apoyarlo con matemáticas. Bueno, Roger Penrose hizo un trabajo muy importante en la década de los 60, en 1965, justo casi exactamente 10 años después de la muerte de Einstein. Y él publica un trabajo en el que deja demostrado más allá de toda duda que los pozos negros, una vez que se dan las condiciones necesarias, los pozos negros se tienen que formar a fuerzas, nos guste o no. Los pozos negros, una de dos, o la teoría general de la relatividad, hay que tirarle a la basura, o existen los pozos negros. No hay de dos. No hay otra más, pues. ¡Ah, caramba! La teoría general de la relatividad en esa época ya estaba más que superverificada. Había sido sometido a un montón de pruebas y nada más quedaban por verificar dos cosas. La existencia de los pozos negros y la existencia de las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias acaban de ser descubiertas. El último premio Nobel de Física tuvo que ver precisamente con eso, con el descubrimiento de las ondas gravitatorias. En su momento se lo platicamos en otros espacios. Y en enero del 65, Penrose ofrece la primera prueba teórica completa de los pozos negros. Entonces ya cierra la puerta a cualquier alternativa. O la teoría general de la relatividad es correcta, y por lo tanto los pozos negros existen. O, si los pozos negros no existen, la teoría de la relatividad, por buena que sea, hay que tirarla a la basura. Fue un trabajo realmente conmovedor. Ha hecho muchas otras cosas este señor. Le dijo, busque los libros de Penrose. Él va a recibir la mitad del premio Nobel este año. La otra mitad se divide entre Reinhard Gensel y una dama, Andrea Jess. Se escribe G-H-E-Z. El apellido del otro caballero es Gensel, G-E-N-Z-E-L. Estos investigadores fueron directores de dos proyectos diferentes que trabajaron sobre el mismo tema. Tiene tiempo que sospechamos que en el centro de nuestra galaxia existe un pozo negro verdaderamente mesiánico, con una masa de entre 3 y 4 millones de veces la masa del Sol. Es mucho más chiquito que el pozo negro que le acabo de mencionar hace rato, que fue recientemente identificado con telescopios de la organización europea que se conoce como ESO, European Southern Observatory. Una organización que se ha dedicado a instalar telescopios gigantescos en el hemisferio sur, principalmente en Chile. Son unos aparatos súper avanzadísimos. Bueno, el objeto que se encuentra en la constelación de Sagitario tiene una masa, ahora ya la podemos estimar con bastante precisión, de alrededor de 4 millones 100 mil veces la masa del Sol. ¿Cómo pudimos determinarla con mucha precisión? Bueno, fue precisamente gracias al trabajo de Gensel y Gess, o Gess, no sé cuál será la pronunciación correcta. En el centro de nuestra galaxia hay una fuente de ondas de radio brutal. A pesar de que se encuentra a una distancia de 26.660 años luz de nosotros, es una distancia brutal, ese puntito de ondas de radio es mucho más brillante que el Sol en ondas de radio. Si usted apunta un radiotelescopio al Sol, se ve una manchita. Apunta usted a esta región que se conoce como Sagitario A. La letra A representa la primera fuente de ondas de radio de la constelación de Sagitario. Usted ve un destello brutal. Hay algo allí que está generando ondas de radio en cantidades brutales. Bueno, se pusieron a estudiar con telescopios y técnicas avanzadas a las estrellas que se encuentran muy cerca de este objeto Sagitario A y pudieron medir la forma en la que se mueve. Es más, pudieron fotografiarlas moviéndose alrededor de un algo invisible. Y gracias a que pudieron medir la velocidad y la trayectoria de estas estrellas y pudieron medir sus características, pudieron calcular con ultraalta precisión las características de la cosa cuya gravedad las hace moverse de esa manera. Y esa cosa resulta que tiene una masa de 4.100.000 veces la masa del Sol. No emite luz. Por lo tanto, tiene que ser un objeto realmente extraordinario. Cualquier cosa suficientemente grande por la forma en la que funciona la materia como usted y yo la conocemos acaba emitiendo luz. No puede usted apilar una masa equivalente a la del Sol aunque sea de puras piedras sin que esas piedras se derritan y empiecen a emitir luz. Otro día le digo por qué. Pero el asunto es que esta cosa tiene una masa de 4.100.000 veces la masa del Sol y no emite nada de luz. Y por la forma en la que se mueven las estrellas que giran a su alrededor a corta distancia es claro que este objeto es chiquititito. Es exactamente lo que predice la teoría de la relatividad con respecto a los pozos negros gigantes. Así que gracias al trabajo de Gensel y de Gess y de sus equipos respectivos es que fue posible establecer la existencia de los pozos negros gigantes que ahora sabemos que tienen un papel crucial en la formación de galaxias y por lo tanto en la estructura completa del universo. El premio Nobel de Física de 2020 entonces tiene que ver con los pozos negros y este premio Nobel se reparte un 50% para el trabajo teórico de Roger Penrose que fue verdaderamente brillante se le considera después de la teoría general de la relatividad misma la mayor contribución que se ha hecho a la física cuando menos a la física relativista desde entonces. Es decir, que si usted tuviera que poner los nombres de los físicos más importantes que han trabajado sobre la relatividad tendría que poner hasta arriba Einstein inmediatamente y un poquito abajo a Roger Penrose. Su trabajo es de un nivel verdaderamente dramático pues. Y la otra mitad del premio se divide entre estas dos personas que realizaron el mismo tipo de trabajo pero con equipos diferentes con equipos humanos y telescopios y sensores diferentes por dos caminos diferentes lograron demostrar el mismo fenómeno la existencia de los pozos negros supermasivos. Estos trabajos son extraordinariamente valiosos para entender la naturaleza del universo. Verá, por siglos pensamos que nuestro planeta por siglos, por milenios desde que nació la especie humana hace quizá unos 300 mil años pensamos en casi todos los casos en casi todas las culturas que la Tierra era plana y que la materia de la Tierra era diferente a la materia de nuestros cuerpos. Pensamos, tenemos la cabeza llena de telarañas. Cuando, gracias a la ciencia moderna nos quedó claro que la Tierra es redonda y que la materia de las que estamos hechos es la misma materia de las que está hecha la Tierra y que son las reglas básicas de la química, de la materia las que permiten nuestra existencia y permiten nuestro razonamiento nuestros sentimientos y todo lo que nos conforma como personas nuestra perspectiva del mundo y de quiénes somos ante el mundo cambio. Entre otras cosas, gracias a esa perspectiva es que logramos desarrollar toda la tecnología moderna y bien entendido este conocimiento le otorga una enorme dignidad a la condición humana porque nos convierte en la parte del universo que piensa y que siente. Todos estos descubrimientos no solamente han servido para entender mejor al universo han servido para desarrollar tecnología y para dignificar la condición humana. Cualquier descubrimiento que revela nuevos aspectos de la naturaleza aspectos fundamentales de la naturaleza tiene esa doble propiedad. Aumenta nuestra capacidad para hacer tecnología y aumenta nuestra dignidad como seres humanos. El poder demostrar de manera teórica y práctica la existencia de los pozos negros consigue precisamente esto. Está revelando que lo que creemos sobre la estructura del universo no es todo lo que hay que decir sobre el cosmos. El cosmos esconde muchos secretos y ahora lo sabemos gracias a que hemos podido confirmar. una de las predicciones más importantes de la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad por sí misma nos sugiere la existencia de realidades que van más allá de lo que perciben nuestros sentidos. Así que el poder confirmar las predicciones más extremas de la relatividad nos permiten crear la esperanza de seguir enfrentando sorpresas a la hora de estudiar las naturales. El mundo no es lo que creemos. La realidad del mundo no es la que creemos. Sabemos que hay algo más no sabemos qué es lo que hay pero sabemos que hay algo más gracias a que sabemos que la teoría general de la relatividad es correcta y lo sabemos gracias en buena parte al trabajo de estas personas. por eso les dan el premio Nobel. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias 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 Gracias